Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos una vez más a un nuevo avance del desafío de BOTS 2023, pero antes hablemos un poco de la salida de Byron. Sabemos que Byron despertaba amores y odios. Ayer se enfrentó contra Sensei, Jan y Kaboom, pues los mejores del desafío. Byron ya había salido en una oportunidad del desafío y reingresó. Vimos que los tres finalistas nunca salieron y siguen en competencia. Ayer los demás compañeros de Byron tomaron ventaja. Byron pues llegó de último con una distancia un poquito considerable respecto al momento en que llegaron sus demás compañeros. Obviamente en redes sociales no hicieron falta los comentarios. Pues hay quienes dicen que se merecía salir y que además llegó muy lejos a la competencia. Otros dicen que le llegó su karma. Y mientras otros lo apoyan y dicen que lo aman y que les gustaría que hubiera llegado un poquito más lejos. Pero aquí los jefes son ustedes. Yo quiero saber qué opinan de este participante y qué tal les parece que haya llegado hasta este punto. Gracias por ver el video.